¡Hola a todos! El siguiente paso El juego está muy, muy, muy interesante ahora Se ha puesto muy interesante de golpe También conseguimos este super traje la semana pasada Que está bastante guay Está bastante guay, hay que decirlo Ay, Dios mío Se ve como demasiado metálico Ya sé que es Iron Spider y es normal que sea mecánico Pero no sé, es demasiado Me gustaría más que fuera traje normal Yo no he sido Yo no he sido No se te escapa una Era la base de operaciones de Octavius Está usando a los villanos para destruir Oscorp Voltur y Electro iban a por las centrales de energía Scorpion va por el tratamiento de aguas No sé lo que planea Reino, pero tiene que ver con la costa Me vale para empezar ¿Entonces vas a por Scorpion? Sí, la ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable no nos recuperaremos Te avisaré cuando haya algún avance Me parece bien Vale, ya sabéis que en el anterior episodio Descubrimos donde estaba La guarida secreta de Del doctor Octavius Y casi volamos por los aires Y descubrimos lo que planeaban Vale, venga Este me gusta ¿Y este qué es? La patada columpia derriba a los enemigos con escudo Vale, esto también me va bien Y solo quedará esto ¿Qué es? Los impulsos aéreos hacen retroceder a los enemigos cercanos Wow, eso está muy cheto Vale, pues tenemos que ir hacia acá Puesto de sable Estos son muy peligrosos A ver, vamos Vamos aquí Haciendo un viaje rápido Así no estamos tan lejos Y no tenemos que ir desde el quinto coño Hasta el punto este Estos ahora son malos, eh Estos si nos pillan nos canean Y son muy difíciles Vámonos Me mola un montón la cámara lenta Perdón Pero es que me he quedado flipado con la cámara lenta Va como más rápido Eso te iba a preguntar Estoy bien Pero tú y Mei Estéis hasta ahí Hasta la observación Pero ni rastro de escorpión Uy Hemos cortado la La conversación Si fuese un mecánico vestido de escorpión ¿Dónde me metería? Justo detrás tuyo Por mí acabaría ahora con esto Pero Octavius vaga Y quiere torturarte Lo que es respetable Mierda ¿Qué me ha inyectado? Bueno, es escorpión Supongo que te habrá inyectado un poco de veneno Uf Esto me recuerda al Far Cry ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible Esto no puede ser real Debe de ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Y analizar lo que sea que me ha inyectado No puedo Ahora Vale ¿Eso no recuerda mucho a Far Cry? Que en plan Te dice que te tomes algo Y te drogan hasta las putas pestañas Ah, tenemos que subir ahí Pensaba que había que subir al edificio ese ¡Woohoo! ¡Madre mía lo que acabamos de hacer! ¡Qué bonito! Debería estar seguro un minuto Tengo que analizar la neurotoxina Para crear un antídoto O sea, todo drogado se va a poner A hacer esto A ver ¿Cómo podríamos hacer esto? Podríamos hacer este Menos este Joder, es que esto es muy complicado Este Menos este Y este Ah, vale Guay Pues vale Pues ya estaba solucionado Pensaba que iba a ser más difícil No jodas Vale, o sea Tengo que crear el antídoto rápido Primero debo encontrar un esteroide natural El extracto de Ecliptalba debería servir Y el invernadero de ESU está tranquilo Espero que tengan He hecho eso sin querer Va ¿Va más rápido? Es que Me da la sensación de que va más rápido No sé si es el traje Ahí está el invernadero Tiene que haber Ecliptalba en el invernadero ¿Y ahora qué le pasa? Drogado hasta el máximo Uf, qué drogada ¿Cómo corro? No me acuerdo cómo se corre Así ¿Suenas? ¡Pues de puta! Pero la interfaz me permitió amazarlas Os juro que me Que me está recordando a Frank Park ¿Pero qué drogada es esta? ¡No! Siempre intenta ser responsable ¿Es? ¿Es? ¿Es Spiderman cogiendo como las rocas? Me está volviendo loca la cabeza esto Pero mirad esto ¿Qué cojones? Sí, sí Lo siento ¿Qué cojones nos hemos fumado? Y aún así Has dejado que esto ocurra No, si encima será culpa mía, ¿sabes? Tampoco pudimos hacer mucho Puedo ayudarte Aquí está la equidad alba ¡Ay! ¡No! Me puedo creer que haya muerto Sí, es como Brazos y piernas de Spiderman Cogiendo Las piedras flotantes ¿Por qué se han pegado esta fumada Los de Spiderman? Es raro, ¿eh? Tendría que haber visto lo que te ocurría Debería haber dejado solo con los brazos Aquí está la equidad alba Vale, cogerá Vaya, ch... Ch... Chichido ha pegado No me puedo mover, ¿eh? O sea, estoy cayendo Pero... Pero porque sí Me ganaré tiempo con una planta Pero... Necesito una antitoxina Para crear un antídoto Uno de los puestos de investigación de Harry Estaba desarrollando una tropina sintética He de darme beso Muy bien Ahora monstruos gigantes Sí, qué... Qué... ¿Qué es araña? Te sube el barco por la columna ¿Escorpión? ¿De dónde se ha sacado este número? No haces las preguntas adecuadas No es... ¿Cómo estás llamándome? Si no... Estás llamándome Quizá el suelo ser Los gritos de brindes De un tu cerebro moribundo ¿Real o no? Cuando oscure del veneno Iré a por cima No sé cómo No sé cómo No sé cómo Se ha quedado bloqueado Y no... No sabía cómo seguir trepando He pulsado esto y nada He pulsado X Cuadrado Círculo Triángulo He pulsado todos los putos botones Y Spiderman se ha quedado ahí Bloqueado en la columna No... No sé qué decir en este episodio Sinceramente Estamos súper drogados Yo que al principio del episodio Me pensaba No Oh, qué hostia me ha dado Scorpion ¿De dónde ha secado este número? No haces las preguntas adecuadas ¿Por qué? ¿Cómo estás llamándome? Si no... ¿Estás llamándome? Es lo mismo Porque siempre Los... Los malos dicen No haces las preguntas adecuadas ¡Cállate! ¿Cuándo oscure del veneno Iré a por ti? Ja, 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 ja Te muere la boca, bichito No me lo puedo creer 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 ¡Joder! Otra vez ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué paciencia hay que tener! Vale Venga, seguimos Necesito una antifoxina Para crear un antídoto Sí, sí Todo esto ya lo hemos oído No hace falta que lo repites cada vez ¡Uff! ¡Uff! He de darme prisa ¿Cómo es la sección? ¡Qué bien! Gracias, cerebro ¿Cómo te sientes, araña? ¿De dónde ha secado este número? No haces el número No haces las preguntas adecuadas No es ¿Cómo estás llamándome? Si no ¿Estás llamándome? ¿Qué tal No sean los gritos febriles De tu cerebro moribundo? ¿Real o no? Cuando me cure del venero Iré a por ti más Ja, 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 ja Te muere la boca, bichito Sí, sí Vale, pues A ver si Esta vez ¡No! ¡Por favor! Casi he vuelto a morir ¡Uff! ¿Pero por qué es tan difícil? ¿Por qué las colas están separadas? ¡Uuuu! ¡Clipp! Y otro mareo ¡Venga, dale! Otra vez Pero ¿por qué cuando llega Le pasa lo mismo todo el tiempo? ¡Qué fumada es esta! No hay atropina Y ahora al abrir la puerta Estaremos a saber Otra vez no Otra vez no, dice Joder Es tarde Igual que era demasiado tarde Para ayudarme Anda, cállate No es propio de ti, Doc Este soy yo El yo Que no le convenía A la sociedad Las partes de mí Que suprimiste Pero tú me ayudaste Con esa carga Me dice que aprete R1 y R2 Lo estaba apretando Y no ha hecho nada Vale Vemos que estamos Muy, muy, muy drogados Nos hemos fumado Una droga porro Muy fuerte Y es que lo estoy flipando Es que no sé qué decir Porque es que Es todo Deja de huir de mí Quiero intentarlo No quiero nada de ti ¿Lo veis que pone Que pulse R1 R2 y R L2 y R2 Lo estoy haciendo Y no sé qué pasa Se cae A ver Con la calma No Corre Eres un fracaso En la vida En el amor Y en el trabajo Solo haces daño ¿Qué? ¿Qué? Loco Yo lo intento Pero es muy difícil A ver Otra vez Tercer intento Pero corre No sé qué pasa Exactamente No lo entiendo No sé qué pasa Los botones No funcionan bien Está bugueada Esta parte O se supone Que es así Porque yo intento Correr por la pared Y no corre Si queréis Os enseño el mando Vale Pasa eso Vale Yo estoy intentando Correr y no me dejan ¿Ves que puedes Tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Agotarme? Vale Para apuntar Y para Vale Te vi Tomando notas Robando ideas Una rata En el propio laboratorio Y pensar Que te consideraba Un amigo Aquí está La tropina Vale Este viaje Por los recuerdos Y la drogadura Otra vez ¿Y esto qué? ¿Se supone Que es una pantalla De carga? Porque lo veo Totalmente innecesario Ni siquiera Se ve en algo Diferente O si por lo menos Te dejasen volar Pues mira Pero nada Es que Solo puedes caer Y ya Claro Mierda No te preocupes Arañita Aún te esperan Más sorpresas Volveremos a vernos Pronto Claro que sí Wow Corre Spiderman Corre Corre ¡Woohoo! Esa le ha esquivado Guay Vale No puedo Ahí Quería Quería cogerme De ahí No sabía ¡Woohoo! Cógete Oh Dios mío ¡Qué difícil! Ni siquiera Quiero saber ¿Qué pensaría Freud Sí La verdad Que sí Freud era un filósofo Bueno No Freud era un psicólogo Que Entre otras Cosas Pase de contarlo Es que me ha dado pereza Así como lo estaba pensando Digo Voy a parecer mi puto Profesor de filosofía De psicología Así que la verdad Paso Freud era un tipo muy raro Que pensaba cosas muy raras Otra vez Vale Y ahora ¿Por qué? Y ahora ¿Dónde vamos a llegar? ¿Hola? ¿Tengo que hacer algo? No sé si lo oís Pero estoy pulsando Todos los botones ¿Cómo que crees que no? Yo sí He pulsado Todos los botones ¿Qué? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué es escorpión? ¿Eres escorpión? No te vuelvas Si te lo enseño ¡Woohoo! Vale Está ahí ¿Hay que pelear Contra él así? Sí Hay que pelear Vale Y veo que tenemos Muy poca vida ¿Eh? Tengo que atacarme Cuando baje la guardia ¿Y cuando baja la guardia Este hombre? ¿Tenemos que dispararle? Uf Supongo que sí Ahora es mi oportunidad Pum 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 Otra alucinación Al menos tenía Mandíbula de cristal ¿Qué cojones? Mandíbula de cristal Que me caigo No Otra vez Otra vez No Claro que sí No, claro que no Si se cae así De tonto Es que no sé Que ponga un poco Unos límites ¿No? Que no se caigan dando Que rabia Vale ¿Y ahora qué? No No me jodas Tantos escorpiones ¿Será tan fácil? Claro que sí No, claro que no 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 Tengo que ir a pegar A este Vale Mierda Disparáis Vale No Quiero atacar a ese Vale Uno menos No sé quién me ha disparado Pero lo he esquivado Y otra vez Y otra vez Pero no sé quién Vale Uno menos No Tengo bastante vida Uno menos ¿Cuántos quedan? Quedan dos parece Si le hago así Ah No hace falta Que espera que dispare Uno más No sé por qué Creo que esa zona Está un poco bug Anda cállate 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 Ojalá Coño Y se coloca Adecuadamente En su sitio Sí, sí, sí Claro que sí Vale Y ahora Drogados hasta Que ya está Que No ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado Con la descontaminación Debería ponerme algo Mejor Hagamos como si todo esto No hubiera pasado Vale Esto es una locura Pues lo dejaremos aquí Este viaje Por las drogas Me ha dejado tocado Lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado El episodio Ha sido el episodio Más raro Que he hecho en mi vida Y nada más Espero que os haya gustado Y adiós Nos vemos en el próximo Pero que locura es esta